Ocias 6. Venid, volvamos a Yahvé, pues él ha desgarrado y él nos curará, él ha herido y él nos vendará. Dentro de dos días nos dará la vida, al tercer día nos hará resurgir y en su presencia viviremos. Conozcamos, corramos al conocimiento de Yahvé, cierta como la aurora es su salida. Vendrá a nosotros como la lluvia temprana, como la lluvia tardía que riega la tierra que he de hacer contigo, Efraín. ¿Qué he de hacer contigo, Judá? Vuestro amor es como nube mañanera, como rocío matinal, ¿qué pasa? Por eso les he hecho trisas por los profetas, los he matado por las palabras de mi boca, y mi juicio surgirá como la luz. Porque yo quiero amor, no sacrificio, conocimiento de Dios, más que holocaustos. Pero ellos en Adán han violado la alianza, allí me han sido infieles. Galá es ciudad de malhechores, llena de huellas de sangre. Como emboscada de bandidos es la pandilla de sacerdotes. Asesinan por el camino de Siquén, y cometen infamia. Cosa horrible he visto en Betel. Allí se prostituye Efraín y se contamina Israel. También para ti, Judá, hay preparada una cosecha, cuando yo cambie la suerte de mi pueblo.